Dicen que hay alguien en Riften capaz de cambiarte la cara, hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? La magia solo trae problemas. Si ya no hay vuelta atrás, tienes el colegio de Hibernalia o el hechicero de la corte de Ulfric, pero luego no vengas con que no te lo advertí. Ya soy mago, señora. Espero que te quede... bebida para el sediento, comida para el hambriento. No, 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 no. André al borde del derrumbe. Menos mal que estoy yo aquí para impedirlo. ¿Qué hace esa arboleda de Cainz? ¿Te gusta curiosear, eh? Sí. Yo fui maga en Morrowind. Sí. Ofrezco mi talento a los locales y los ayudo a mantener la seguridad en los túneles. Hace mucho que no me lo juego. Por hacer eso que hace calor aquí. Uso sales de escarcha para una poción que permite soportar el calor, pero se me han acabado. Puedo buscarte esas ales Si quieres meterte en problemas, adelante Supongo que podré ofrecerte formación en magia de alteración gratis cuando regreses ¿Puedes enseñarme magia de alteración? Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé ¿Dónde puedo aprender más? Si quieres aprender, únete al colegio de Ibernalia Ellos se encargan de eso Hasta la próxima Puede ser una ciudad agradable cuando te haces a ella Solo tienes que fijarte en las vistas ¿Dónde se supone que está el tío este? ¿Que le tengo que invitar a un aguamiel? ¿Eres tú? No, lo siento Nada Ok No veo la hora de matar a otro imperial ¿Eres tú? Ser minero es un trabajo muy duro Pero pagamos un precio justo por cualquier mineral que extraiga Te doy la bienvenida a Arboleda de Cainz Si quieres comerciar aquí, tendrás que llegar a un acuerdo conmigo ¿Qué puedes contarme sobre la Arboleda? Un montón de chusma perezosa intentando ganarse la vida No pueden conseguir mejores trabajadores Porque todo el mundo tiene miedo de la tumba que hay sobre la vida Dragones muertos No se han movido desde Isgramor Y no van a empezar ahora Supersticiosos bebedores de leche ¿Sí? Me interesa Siento un gran respeto por la escuela de la restauración A Skyrim le contendría contar con más sabores Gracias ¿Qué pasa, imperial? Espero que todo esté en orden Sí, claro Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Tugum como cualquier otra habilidad? Pues de hecho, sí, sí, sí Hola Yo ni siquiera estaría aquí si no fuera por la idiota de mi hermana ¿Vas a llevarnos todo lo posible? Si traes aguamiel, te damos la bienvenida Ah, incluso si no traes aguamiel Tanto rumor sobre los dragones está poniendo nerviosa a la gente Tonterías Hidra quiere que te olvides de todo el oro que le debes ¿Por quién me has tomado? ¿Por un mendigo? Desde los tiempos de Tiber Septim Mi familia siempre ha devuelto hasta la última moneda que debía Deja de ser tan testarudo Déjalo estar No Yo tengo mi orgullo ¿Qué te parece si la pago yo? Un auténtico nórdico paga sus deudas sin ayuda Pero así al menos Hidra recupera su oro Gracias Dile que estaré bien ¿Eres de aquí? Sí, he viajado bastante Pero siempre acabo regresando a Arboleda de Cainz Mi clan fue uno de los primeros en establecerse aquí Reza la leyenda que Lene Uno de mis antepasados Descubrió las minas cuando buscaba una cueva oscura En la que hacer sus necesidades Demasiada aguamiel Por supuesto hay otra historia que cuenta que Lene Perdió el escudo de la familia en otra cueva Así que depende de qué historia se crea o no ¿El escudo de tus ancestros está perdido en una cueva? Al menos eso decía mi abuelo Me juró que esa versión de la leyenda era cierta Y hasta llegó a dar con la cueva Con la que se topó el viejo Lene Eh, si lo encuentras por mí Podría enseñarte algunos de los lances de combate predilectos del clan Todos son técnicas de lucha con escudo ¿Cómo sabes tanto del aguamiel? Podría decirse que por una vida dedicada al estudio La mejor proviene de Riften Pero hace años que no voy por allí ¿Has intentado prepararla? No es fácil Créeme Ojalá esa historia sobre el escudo de Lene se defienda Vale, yo he visto a alguien irse por aquí Tiene pinta de que se están pirando allá Hola No te he visto en mi vida Déjame en paz Vale, vale Joder Total En plan, oye Yo que hice Oh, Rubí Vale Vale Nos interesaría subir sobre herrería Vale Aquí Herrería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde era? Podemos hacer Herrerías arcanas Cosas orcas Cosas enanas Cosas de ébano Y en general Podemos hacer cosas Muy potentes Y de mejor calidad Toma la quita Sí Al principio hemos estado vendiendo Pero Porque soy tonto Una cosa que voy a hacer Voy a guardar por si acaso A mirar A mirar Es Densa Los No Con Excel No Entiendo Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Básicamente vamos a mejorar Herrería Porque es que lo que me pasa a mí Que voy todo el rato con la necesidad Impulsiva de decir Es que quiero todo Es que lo quiero todo Básicamente me he encontrado Un Un foro Que ponía literalmente Mira Nadie te va a decir nada Por Por usar Por usar trucos Pero Si llevas El herrero A máximo Y la Creo que era Elocuencia Mi padre dirige esta ciudad Y te meterás en un buen lío Si me buscas las cosquillas Hasta otro Puedes llegar a vender Cosas súper caras Y no tener la necesidad De lootear todo temporalmente secure Y no kam lernen ¿Ves? Sí. Sí. Si le faltas al respeto a la ley, te lo estás faltando a mí. Joder, pues como te enteres de que te he robado y no te ha dado ni cuenta. Nada de perder el tiempo. Ok. Vámonos, claro, para terminar la misión. Yo ni siquiera estaría aquí si no fuera por el vio de mi mamá. Desde luego nos vendría bien. Rogi ya no se quejará más. Será un alivio no tener que oírlo quejarse de sus deudas. Rogi empeñó algunas de sus cosas cuando aún tenía algo que empeñar. Tómalas. Ok. Ok. Tendría que deshacerme de alguna cosa, también te voy a decir. No, lo siento. Nada. 's你... ... No, no. No, no. No. Por acá hay un algo ¿Qué algo hay? ¿Qué algo hay? ¿Qué algo hay?